Muy buenos días, qué gusto saludarlos en este casi fin de semana jueves. Ya estamos a punto de arrancar con el fin de semana y por supuesto hay que estar muy bien informados en cuestión meteorológica. Mi nombre es Uzi Ortega, vamos a dar inicio con esta imagen satélite que nos brinda el Servicio Meteorológico Nacional, que es lo que está sucediendo al momento en territorio nacional. Vemos este frente frío todavía ocupando gran parte del territorio nacional junto con su masa de aire frío. Al momento desplazándose ese frente frío número 27 por la parte oriente y sureste de territorio nacional, su masa de aire frío que abarca gran parte del noreste, oriente y sureste mexicano. ¿Qué es lo que está sucediendo con este frente frío? Favoreciendo las condiciones de lluvia en algunos estados del sureste mexicano, sobre todo para Tabasco y Chiapas, en donde el día de hoy se espera el incremento de los niveles de los ríos y arroyos para que extremen precauciones en estos dos estados de la República Mexicana. Y es que tenemos un canal de baja presión interactuando con la masa de aire frío y este frente frío número 27 favoreciendo estas condiciones, chubascos que se extienden hasta la península de Yucatán. Vemos también esta masa de aire frío todavía provocando el evento de norte en el litoral del Golfo de México, también para el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Vemos este evento de norte marcado con las flechas de color verde, indicándonos estos vientos entre los 60 hasta los 80 kilómetros por hora. Este evento de norte se hace presente todavía en este jueves. ¿Qué es lo que está provocando también esta masa de aire frío? En el año pasado, en el año pasado, en la mesanoroeste, norte, noreste y oriente de territorio nacional, con presencia de temperaturas gélidas en la parte noroeste, sobre todo para las sierras de Sonora, Chihuahua, también de Durango. Se esperan todavía heladas y temperaturas gélidas en estos estados de la República Mexicana. Y en lo que respecta al occidente mexicano, vemos todavía este anticiclónico de niveles medios de la atmósfera que favorece las condiciones de temperaturas cálidas, temperaturas estables en lo que resta de la República Mexicana. Es lo que tenemos al momento, lo que nos indica el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos ahora con las condiciones actuales aquí en nuestro puerto Jaibo. Temperatura al momento 17 grados centígrados, una ligera sensación térmica de los 16, humedad del 74%, el punto de rocío 13 grados centígrados, la presión, ojo, con la presión atmosférica, 1025 milibares, hoy con una máxima en los 1027 milibares, el viento al momento, como ya lo mencionábamos, evento de norte, pero al momento viento de los 11 kilómetros por hora y la visibilidad en los 35 kilómetros. Hasta aquí la primera parte del pronóstico del tiempo. Nos vamos con Quique Silva, que nos tiene toda la buena información del mundo de los espectáculos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Zona 10, las noticias del puerto. Siendo las 8 de la mañana con 21 minutos, vamos con toda la información de nuestro bello estado de Tamaulipas, con cada una de las temperaturas en los municipios. Reynosa al momento con 7 grados centígrados, hoy con una máxima en los 19 grados. Para Matamoros, 16 al momento, máxima de 18. Soto La Marina, 9 grados centígrados, máxima de 19 grados. Ciudad Victoria, la capital con 8 grados centígrados, hoy también con una máxima en los 19. Ciudad Mante al momento, 13 grados, máxima de los 21 grados centígrados. Y para Nuevo Laredo, 5 al momento, hoy con una máxima en los 17 grados centígrados. Vamos a tener un día bastante frío, la nubosidad se hará presente durante este jueves en todo Tamaulipas. Aún continuamos con vientos de norte, ya mucho más ligeros de lo que fue el día de ayer, pero aún así, continuamos con evento de norte en el litoral de Tamaulipas, Veracruz, Itzmo y Golfo de Tehuantepec. Para tenerlo en cuenta todavía hoy jueves, continuamos con evento de norte. Vamos ahora con el pronóstico a 5 días. ¿Qué nos espera a nosotros? Tampico, Madero y Altamira, 17 grados centígrados, hoy la mínima, máxima en los 20. Condición de cielo nublado. Para mañana, viernes, condición de cielo nublado. Y también tenemos una probabilidad de lluvia en un 40% al momento, desde las 2 de la mañana, primeras horas también, entre las 7 y las 10 de la mañana, un 40% de probabilidad de lluvia para mañana viernes. Para que extreme precauciones al manejar, es probable que se estén presentando estos chubascos matutinos. Y bueno, el piso ya saben, mojado, se presentan accidentes, hay que salir con mucho tiempo el día de mañana. Están pronosticadas estas lluvias aquí en nuestra zona sur de Tamaulipas, 17 grados la mínima, máxima en los 20. Sábado y domingo, las mínimas oscilando entre los 18 y los 20 grados centígrados, máximas entre los 24 y 26 grados. Para el lunes, inicio de semana, ya lo vemos, una mínima de 20 y la máxima alcanzando los 27 grados centígrados. En cuanto a las condiciones de cielo entre sábado y lunes, parcialmente nublado. Hasta aquí la segunda parte del pronóstico del tiempo. Yo los espero en la tercera parte del pronóstico. Ya para finalizar, comentarles acerca de la presión atmosférica que nos espera este fin de semana e inicios de la próxima semana. Ahora los dejo con Quique Silva, que nos tiene toda la información del mundo de los espectáculos. Gracias. 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 Gracias.